Ha sido la palabra más repetida por el presidente Simón Puig a lo largo de la crisis sanitaria. Resistir, que ahora da nombre al plan que trata de salvar la economía valenciana, sobre todo destinada a los sectores más afectados por las restricciones. Sectores tan ligados al turismo, el ocio, la fiesta, la artesanía, tan importantes no solo para nuestra economía, sino también para nuestra manera de entender la vida. En total el Consej destinará 340 millones de euros para las empresas valencianas, en un plan dividido en cuatro bloques. Ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores afectados por ERTE. Ayudas específicas para sectores con un prejuicio sostenido durante toda la pandemia. Nuevos instrumentos financieros del Banco de la Generalitat. Y el Fondo de Cooperación COVID, acordado con diputaciones y ayuntamientos, que en los próximos días vamos a acabar de concretar desde el diálogo con estas instituciones de carácter local. El plan Resistiré ha estado consensuado por la patronal y los sindicatos que consideran esencial ayudar a los sectores más afectados por las restricciones, por la movilidad social. Obligación del conjunto de la sociedad que defiende su salud, hacer un esfuerzo para proteger a aquellos a los que les obligamos a hacer ese esfuerzo. Constituye un salvavidas, un paso intermedio hacia lo que tiene que ser el objetivo de todos, que es la reactivación económica. Y desde la Confederación Empresarial trasladan una de las mayores preocupaciones por parte de los sectores a los que más ha azotado la crisis sanitaria. Pedimos el compromiso de la Administración, que se compromete en estos momentos, y que los procedimientos sean ágiles y desde luego que sean lo más rápidos posibles dada la situación que tienen los sectores, las empresas y los trabajadores y lo que debemos evitar son males mayores. Este plan estará financiado en un 80% por la Generalitat Valenciana y sigue la estela de otros acuerdos como el plan Alsemnos. Gracias.